bueno su veros en el final y en este vídeo mi gente este cómo se llama vamos a hablar les voy a decir que por fin ya salió rock y no mi gente al fin ya podemos desbloquear a rock y como ven este ayer ha salido ayer que estaba haciendo directos ha salido ahí de que ya lo podemos desbloquear no como ven dicen ahí está rock y su imagen no se puede encontrar en cajas de liga 19 ayer acaba de salir mi gente ayer hemos estado haciendo directos en tiktok y ahí nos hemos dado cuenta de que al fin se puede desbloquear a rock y no mi gente al fin podemos encontrarlo en en cajas no lo puedes ya bueno si así estás en liga 19 no te va a salir si estás en liga en liga de 19 para abajo bueno o sea o sea si estás en liga 18 no te va a dar pero no no sé los ligas obviamente que están de para abajo es 18 17 hasta el hasta el 1 no si estás en esas ligas pues no no lo vas a poder conseguir aún no mi gente y como ven este yo yo ya estoy bueno en liga 19 no ya este como no bueno he estado bajando un par de copas no para hacer eventos no y bueno yo ya estoy en liga 19 miren ya estoy ya reclamé las recompensas ya bueno hace tiempo ya llegué a liga 19 yo ya pues diré mejor dicho a liga 20 yo ya llegué a liga 20 de tiempo ya no sé ya habrán pasado como unos dos meses habrán pasado ya que llegué a liga 20 no ya me puse las pilas y bueno comencé a subir trofeos como loco y ya hace tiempo que ya estoy en liga 20 y ahí como ven bueno yo si puedo conseguir a rocky y bueno quiero hacer este vídeo informativo no para que no sé tal vez lo que estén ausentes no lo que no estén jugando mucho para que sepan sobre esta noticia no ya que por fin ya podemos conseguir a rocky pues mi gente como ven ahí está acá en liga 19 no están nico y rocky bueno yo a nico yo ya tengo ya para los que no quieren saber también yo como ven yo tengo a todos los personajes yo tengo a todos los personajes mi gente no sé si acá bueno acá no te lo dices bueno simplemente como ven los únicos que me faltan bueno es bali nina y y rocky no que recién ya ayer acabé de salir y al fin ya lo puedo conseguir y como se llama bueno en bali bueno es de paga pero mi gente si quiero avalia y tengo que gastar dinero no y nina no bueno y este y nina no que también está de paga ahorita no no o sea nina no no lo puedes conseguir a menos que para que gastes dinero ahorita y y ya lo tengas desbloqueado pero y no y bueno y acá lo que también no me gusta de wildlife es de que de que tienes que esperar dos meses o sea para para que salga un nuevo personaje y bueno este eso a mí no no me gusta no acá dice bueno ahorita ahorita podemos desbloquear a nina pero miren miren lo que cuesta a sus 80 dólares lo vende ese ese white life on muy caro vende sus cosas white life on no sé miren este cómo se llama miren acá de bloquear esa nina te dan una caja negra también 289 a su tío ese quiere ganar como rey yo muy caro vende sus cosas mira una caja negra 274 al lado tanto tan caro pone eso a su este one way life diré este suba es muy muy pay to fast o sea pagar para hacerlo todo rápido a la velocidad de la luz y un contenedor legendario vale 80 dólares asume que que caro este juego este cómo se llama este y este este y bueno mi gente este parece querido hacer este vídeo no de que al fin podemos desbloquear a rock y mi gente y lo vamos a hacer hoy día en directo bueno lo estamos haciendo no ahí estoy haciendo directos ahorita en tiktok y estoy haciendo el evento de dos días que ayer a recién acaba de salir no ya ya voy 3958 puntos aquel evento semanal que son bueno para quedar top 5% tienes que hacer unos 25 mil puntos 26 mil puntos no así asegurados no porque puede que hagas si me quedo acá puede que hasta no quede en top 5% porque la semana pasada creo que no sé o fue la antes semana pasada que hice 24 mil puntos y ni aún así que de top 5% en la verdad no 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 sé por qué o qué raro que no haya quedado top 5% con 24 mil puntos no sé parece que white life ha aumentado sus puntos y por eso les recomiendo que hagan si quieren quedar top 5% cada elemento semanal pues que se hagan unos 25 mil puntos unos 26 26 mil puntos no asegurados para que si o si queden top 5% no porque no sé parece que en cada actualización white life sube los puntos que les que se necesitan no para quedar top 5% también no y para que pueda desbloquear a un personaje no en mi caso que en nuestro caso que vamos a desbloquear a rocky no que bueno es el único personaje que me falta ya al fin ya ya se puede conseguir en cagas no o en eventos también no depende de la liga en la que estés no porque rocky como ya saben no se puede desbloquear en en liga 19 no como ven acá disponible en liga 19 ahí está puedes conseguir a nico y a rocky puedes conseguir si ya estás en liga 19 o te pasaste no si estás antes no 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 puedes ver mi gente este y bueno mi gente para eso he querido hacer este vídeo no de que al fin ya podemos conseguir a rocky prácticamente es un vídeo informativo y este y bueno mi gente si les gustó este vídeo mi gente dejan su like mi gente suscríbanse que vamos a por los 2000 suscriptores mi gente seguimos creciendo mi gente seguimos activos y uno pesuberos nos vemos en un próximo vídeo adiós y